Me dice que es la última, y yo llegué muy temprano y no sé si voy a ganar Yo ni siquiera quiero el premio, yo solo quiero representar Mexicali es la tierra que me dio la habilidad Esta tarde yo llegué ante la jaunía, pensando de la city de mi que dirían Y hoy mi nombre escrito con tinta blanca, bienvenidos esta es mi biografía Las batallas de freestyle consisten en hacer rimas improvisadas al momento Intentando ganarle argumentalmente a un rival Puedes hablar de sus defectos físicos, puedes hablar de temáticas específicas Que ponemos nosotros como son los estímulos También puedes hablar intentando ganarle gramaticalmente al rival Pero todo es improvisado, es en el momento, nada de eso tiene que estar preparado anteriormente Literalmente empezamos por lo que es videollamada, por Discord Empezamos un día, yo y mi mejor amigo nos pusimos de acuerdo para Teniendo el tiempo libre, hacer batallas de freestyle Y estuve buscando una plaza donde yo pudiera estar, donde me gustara Donde estuviera el ambiente bien y tranquilo y familiar Y empezamos a buscar gente en Facebook que le gustara hacer lo mismo Mira como reviento a todos Yo soy el juego, yo lo hago a mi modo Todos te voy a decir que sí soy la verdad Porque todos me van a poner a rezar Porque yo soy el gente, yo lo que otro lo puedo hacer Mejor ponte a jalar, mejor no te hagas el tocar real Porque se nota que para esto tengo la jalea real Nosotros somos una liga fuera de drogas, alcohol, fuera de todo eso Queremos que todos seamos amigos y nos veamos muy bien No cobramos, lo hacemos fuera de dinero Realmente lo hacemos por pasión Y no importa aquí si eres principiante o llevas años haciéndolo Aquí cualquiera es bienvenido y que haga el intento Y como le salga le vamos a festejar Y vamos a intentar que se sienta en familia Es lo importante Porque a veces yo sé que pueden escuchar insultos o así Pero todo queda ahí Somos una liga diferente ya que conozco por personas Que han participado en otras ligas Que sé que es un ambiente de toxicidad Siempre ha sido un ambiente de toxicidad Y por eso venimos a intentar crear una liga fuera de eso Algo diferente Algo que todos realmente Cada que llega una persona nueva La incluimos como si fuera amigo de toda la vida 3, 2, 1, tiempo No me transmite nada el camarada Mejor déjate escupir la saliva Soy quien primero como Chichen It Sabes por lo supuesto Tú me dices que no Le meto a la prima Y cualquiera que pueda venir Cualquiera que quiera venir Del sábado a las 4 de la tarde A las 8, 8 y media Estamos aquí Bienvenidos todos aquí en La Pagoda It sounds right boy ¡Gracias!